Uh, chalala, chalala Fumao, él está fumao, fumao, en la fumadora No se ha tomado una fría y ya está habiendo la obra Compadre Ralph y Polo, Lucho Mesa y la nena del Caribe Aquí está el perry, así Llegué a la casa del compadre y sorprendí a su mujer Me recomiendo la falla en la que me la encontré Tenía un muñeco de trapón y en su mano una filer Ya yo tenía mi sospecha hasta que lo comprobé Llegué a la casa del compadre y sorprendí a su mujer Me recomiendo la falla en la que me la encontré Tenía un muñeco de trapón y en su mano una filer Ya yo tenía mi sospecha y allí lo comprobé Compadre Juan Carlos y el Cabo Humberto Martínez El propio Vicky Fumao, él está fumao, fumao Es como el candrejo que sale y por más que esté lejos Compadre Vuelve al mismo hueco Fumao, él está fumao, fumao Es como el candrejo que sale y por más que esté lejos Compadre Vuelve al mismo hueco Fumao, él está fumao, fumao En la fumadora no se ha tomado una fría Y ya está abriendo la hora El Mauti y Carlos Jaimito Gas y el Pochi Y ese Paola, Ronald Andrés y Kevin París Se han puesto a la moda mujeres perversas Que enredan al macho pa' tener la rienda Pa' sane en la iglesia, pura hipocresía Porque andan pensando en la brujería Ronald Barrasa Pito Fría y Cataplán Julian y Esther, mi niña linda Fumao, él está fumao Fumao, es la fumadora No se ha tomado una fría Y ya está abriendo la hora Y aquí está, y aquí está Berri, pa' burrucucha Ale, 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 ale Ay, raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Venga pa' que se entretenga Y se la va la pambeta Raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Venga pa' que se entretenga Y se la va la pambeta Ay, ay, yo la vi a peluca Ay, ay, esta va a penanga Ay, ay, la tenía colora Ay, ay, colora, colora Raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Venga pa' que se entretenga Y se la va la pambeta El zamario y lucho Los escoltas del plin Goza, memoria de acero Omar Reyes Es la oración que se hace con el humo Yo la vi dándose duro en el muro Con el que choca usted la madruga Ella lo reza y no cuenta se da Raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Venga pa' que se entretenga Y se la va la pambeta Raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Venga pa' que se entretenga Y se la va la pambeta Ay, ay, yo la vi a peluca Ay, ay, esta va a penanga Ay, ay, la tenía colora Ay, ay, colora, colora Raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Venga pa' que se entretenga Y se la va la pambeta Raca, tumba, tumba Está yo en medio de la humara Y me imagino en la mañana El juguito que le da